Fitch Ratings reafirma calificación de Unimagdalena en AA La agencia calificadora de riesgo global Fitch Ratings ratificó la calificación de la Universidad del Magdalena en escala nacional de largo plazo en AA con perspectiva estable. Tal resultado incorporó la posición competitiva fuerte que tiene esta alma mater en su área de influencia, dificultadas en la sostenibilidad operacional, al igual que indicadores de deuda neta sobre flujo de efectivo disponible para el servicio de la misma. A pesar de ser la institución acreditada, la universidad acreditada pública con menor transferencia por estudiante, lo que significa que la universidad hace un manejo correcto, eficiente, adecuado de sus recursos siempre tratando de mantener condiciones de calidad y de inclusión. Para la agencia Fitch Ratings, la Universidad del Magdalena es una de las instituciones de educación superior acreditada con mayor importancia y reconocimiento en la región Caribe de Colombia, con una participación cercana al 54% en la matrícula departamental en 2018 y 74% de la matrícula de las instituciones de educación superior públicas en el departamento. ratifica la confianza en el manejo que la institución viene haciendo de su gestión financiera y de su gestión institucional, lo cual es un voto de confianza importante en la gestión que viene haciendo la universidad. Del mismo modo, el informe contempla que esta casa de estudios superiores posee una infraestructura destacada y en crecimiento. Además, cuenta con acceso suficiente y oportuno tanto a suministros como a docentes con niveles académicos altos. Asimismo, la universidad presenta planes a mediano plazo vinculados con los objetivos institucionales que trascienden los procesos de gobierno, con participación importante de recursos nacionales y departamentales para inversión. Para ellos, ser una institución acreditada de referencia en el territorio es algo muy importante. Ven y consideran muy factible la reacreditación de la universidad por un periodo mayor de tiempo y nosotros confiamos que efectivamente este tipo de decisiones por parte de estos agentes externos totalmente independientes o ayudarán para que en la visita de pares que se debe dar próximamente el aspecto financiero sea muy bien evaluado.